¿Cómo envolver el instrumental para su esterilización? Es importante envolver el instrumental quirúrgico de forma correcta para que el autoclave de vapor pueda esterilizarlo por completo. Y después se puede abrir el envase de manera que todo el instrumental se mantenga estéril. Este video muestra una manera de envolver el instrumental quirúrgico para un DIU. Primero coloque dos capas de lienzo o papel en la mesa para formar un rombo. Coloque las gazas en el centro del paquete. Después coloque su instrumental. Asegúrese de que todo esté desplegado. Nada debe estar cerrado durante el proceso de autoclave. Los forceps de anillo, las tijeras, el tenáculo y la sonda uterina se colocan justo frente a la gaza y paralelos al borde de la mesa. Coloque el recipiente metálico encima de la gaza. Luego coloque el espéculo de forma que se curve alrededor del recipiente y encaje cómodamente con el resto del instrumental. Comience a doblar subiendo la esquina inferior del envoltorio para cubrir el contenido. Doble la punta sobre sí misma para formar una pestaña. Esto se usa luego para poder abrir el envase de manera estéril. Doble la esquina derecha por encima del contenido. Luego doble la punta hacia atrás. Luego doble la esquina izquierda y ponga encima del pliegue derecho y doble la punta hacia atrás. Baje la esquina superior por encima del contenido y meta la esquina debajo de los pliegues derecho e izquierdo, dejando una pequeña pestaña visible para facilitar su apertura. Ahora cubra el paquete con el segundo envoltorio. Coloque el paquete envuelto en el centro de la tela o papel restante. Repita la secuencia para que quede un paquete o dentro de un paquete. Suba la esquina inferior para cubrir el paquete y doble la punta hacia atrás para formar una pestaña. Doble la esquina derecha por encima del paquete y doble la punta hacia atrás. Luego doble la esquina izquierda por encima del pliegue derecho y doble la punta hacia atrás. Baje la esquina superior por encima del paquete y meta la esquina debajo de los pliegues derecho e izquierdo, dejando una pequeña pestaña visible para facilitar su apertura. El objetivo es hacer un envase ajustado, pero no demasiado, para que el vapor fluya a través del material y esterilice el instrumental. Asegure el paquete de doble envoltorio con una cinta indicadora de esterilización si la tiene. Etiquete el envase con el contenido, la fecha, sus iniciales y la fecha de caducidad que normalmente es de 6 meses a partir de la fecha de hoy. Ahora el paquete está listo para colocarlo en el autoclave para su esterilización. Recuerde, mantenga el instrumental desbloqueado. Envuelva el instrumental quirúrgico de forma correcta para esterilizarlo por completo. Un envase envuelto de manera correcta se abrirá después de forma que mantenga todo el instrumental estéril. ¡Gracias! Gracias por ver el video